¡Hola! Encontré en uno ayer Así que por fin los encontré Dino Yes Porque de hecho no le pregunté en qué Dollar Tree Yo dije, no, pues los deben tener todos Pero no, no sé si estuvieran acabando O qué pasó Pero tengo como dos semanas buscándolos Y no encontraba Hasta por fin ayer O antier los encontré Así que bueno, pues vamos a estarlos abriendo Y los sets son estos Estos son los mini packs Traen, así traen como bolsitas Otros accesorios Collares, lentes Y encontré otros dos De hecho compré cuatro Los cuatro diferentes que tenían No sé si haya más Pero esos fueron los que yo encontré Y este y este son muy parecidos Y este de la orilla y este de la orilla De acá son también parecidos Pero si ven, los colores son diferentes El collar blanco El azul invertido Y luego acá, o sea Los lentes que son naranja Acá los tienen cafés Entonces los colores son diferentes E igual en estos Los colores son diferentes también Así que por eso fue que agarré Los diferentes packs A pesar de que traen exactamente lo mismo Son diferentes colores Y me van a servir igual Estos me costaron un dólar cada uno Porque les digo que fue en la tienda De Dollar Tree Y pues por un dólar Y aparte de accesorios Y aparte de Mattel Y aparte de Barbie Está genial Así que thanks y no por avisarme Y pues ya por fin los encontré Y pues vamos a estarlos abriendo A ver a qué tal están estos accesorios Y bueno, pues empecemos Y bueno, mis amados Estos son los cuatro sets Que compré en Dollar Tree Como les digo Básicamente estos dos son iguales Y estos dos son iguales Pero los colores Sí son diferentes Por eso fue que compré los cuatro Y bueno, aquí tengo mis dos muñecas Tengo mi Barbie Tengo mi Valerie Que vamos a estar viendo Los diferentes Y vamos a empezar con este Y estos traen todos Una basecita Como Como con estos colgijes Entonces está padre Porque eso se puede utilizar Para hacer una tienda Para Barbie O para colgar las cosas En la habitación Puedes hacer una habitación Y ponerlo de adorno Y bueno Puedes colgar así los accesorios Y vean Se va a ver lindo O puedes hacer Como que es una tienda Poner varios Como si fuera una tienda Poner varios En la habitación Como que tiene un closet enorme Y pues ya quedan Este Los accesorios así Súper organizados Y bueno pues Vamos con el primero Y la primera es esta bolsita Que es una bolsita En azul Y tiene así como Como puras líneas Muy fácil Para que la detenga la Barbie Y luego está este otro En forma de Un diamante Un diamante morado Y también es así Tipo Como bolsita También la puede detener Muy fácilmente Claro que a mí Es la que se me está cayendo No la Barbie Pero vean Tiene Está muy fácil De que la detenga Como podrán ver Y luego está esta otra Y luego la voy a quitar Aquí mejor Porque si no se me va a estar cayendo Todas Ahorita la acomodamos Esta Vean Esta También tiene Mucha facilidad Para que la agarre Porque tiene Para que metan así La manita Y esta está muy bonita Vean Esta es en forma de piña Y creo que estaría Buena idea Pintarlos A lo mejor Bueno Para mí No vayan a arruinar Sus juguetes Si no quieren O si no pueden Pero Creo que sería Una buena idea A lo mejor Pintar esta parte En verdecito Y eso lo haría Como que hacerlo Como custom So déjenme saber Si les gustaría Que haga un video De hacer estos accesorios En custom Creo que quedarían padres Y bueno La última es esta Que es una rosa Es una Vean Es como una bolsita En forma de corazón Y es en rosita Está muy bonita Vean Esta trae como un tazel Acá Es muy cute Esta está súper linda Bueno Vamos a dejársela A ella Ahí Por lo pronto Colgamos Estas O actually No Vamos a quitársela Porque vamos Con la otra Ahí está Ese es el primer set Y ahora vamos con ella Que nos muestre La segunda Barbie Vamos a ver Ahí está Y vamos con este otro set Y este básicamente Es igual a este otro Pero si verán Si ven Los colores Varían Vamos a ver Cuáles Se nos hacen más bonitos De los dos Claro que no la puedo abrir Ahí está Ok Y bueno Vamos a quitar esto A ver Este es el pulito Para detenerlos Igual Al igual que la otra Traen Esta basecita Y bueno Puedes colgar los accesorios Ahí Y bueno Este Trae este Vamos a ponérsela En su mano Y vean Este es así Y este Creo que este Me gusta más En el verde Aunque bueno Los dos están bonitos Pero creo que me gusta más Como en verde No sé Siento que se ve más padre Entonces este Aunque está padre La variación de colores También obviamente Y luego tenemos este Que es el que es Como tipo maletín Y bueno Este también está muy bonito Pero este me gusta más En rosa Que en azul Porque siento que se ve Como una galleta Si recordarán Hay unas galletas Este que traen así Como una cremita en medio Que se llaman Wafers Me recuerdan a esas galletas Entonces creo que Creo que por eso Me gusta más en este color Está muy bonita Ya se cayó Ok Y bueno Viene este otro Y este es en azul Este creo que se ve bonito En azul Y en rosa Me gustó Los dos tonos Aunque bueno Todos me han gustado Los dos tonos Pero siento que En azul se ve muy bonito No sé Siento que se ve bonito A pesar de que normalmente Los corazones son Tienden a ser más En rojo y en rosa Me gusta como se ve así Y este Definitivamente Me gusta más Este otro En naranja O no Perdón En verde limón Que el morado Siento que la piña En morada Nada que ver Pero pues igual Está padre Aparte Si trajera Mi muñeca Un outfit morado Pues obviamente Que se vería Genial Este So bueno Ese es el segundo set Vamos a ponerlo ahí Y ya que la tenemos ahí Aquí vamos ahora Con este Y ya tiré todo Otra vez Disculpen Pero seguramente Se me van a caer Las cosas muchas veces En este video Como suelen Suelen caerse De siempre Pero vamos con ella Con este set Primero Y ahorita vamos Con el otro Y con mi Barbie Ok So este Ahí se me anda Cayendo esto acá Ok Creo que Vean Esto es diferente Esto trae así Para poner los lentes Esto está padre Esta idea Porque ese tiene Para poner los lentes Así Vean Ese trae para colgarse Y este es diferente Este trae como un stand Está genial Entonces Para una tienda Para una habitación Igual van a estar geniales Y creo Que Creo que voy a cambiar Este va a ser para esta Vamos a hacer ese cambio Discúlpame Pero Creo que Esto se le va a abrir mejor A estos colores Por la ropa que trae Vean Por ejemplo Los lentes Vean Esos lentes Le quedan genial Con esta ropa Son unos de corazón Son en amarillo Están Super padres Vean eso Están bien bonitos Son unos lentes En amarillo Entonces Están bien bonitos Están esos Y vienen Estos Que son en colores Son redondos Y son color Así como grisecito Vean Que cool Vamos a ver Como mi muñeca Trae algo aquí en su cara Y no me había dado cuenta Así que si vieron Eso todo el video Disculpen Pero Vean que bonito Están bien padres Súper Súper retro Y son así como Como color gris Cristalino Viene esta Que es una Tipo diadema Vean Esto pues queda así Vean que bonito Como un moño Una diadema de moño Y este es el collar Que viene Creo que se le ve Súper bonito Este es en blanco Creo que estos Se verían padres También pintados A lo mejor En color dorado Creo que quedaría genial Aunque bueno Este blanco Ah estoy viendo Que es como un blanco Aperlado Ahora si ya me gustó Aún más Ok Eso viene Ese Y viene esta otra Que es como una Edema también Y vean Esta trae como Unos bolitos acá Está abierta De un lado Y trae unas flores Vamos a ver Ah esa está Súper linda Vean eso Esta está bien bonita Trae unas flores Y viene por último Este collar Y de este Yo tengo uno Pero primero es que Tengo un rosa Y tengo un gris Y que padre Que ahora tengo Este en azul Vean How pretty Le voy a poner todo Bueno no todo Pero Los lentes también Súper capiroteada Pero no importa Vean que padrísimo Ok Eso vamos a ponerle aquí Y Vamos a traerla a ella Para acá Para abrir este otro set Que este como les digo Es igual Pero los colores Son invertidos Por ejemplo El que trae en la cabeza Es naranja Este es azul Los lentes Son en amarillo Estos son en gris El collar ese Es en azul Y acá viene en blanco Ok Eso en este Viene Estos lentes Que son en gris De hecho por eso Hice el cambio Porque creo que a ellas Le van a ver muy padres Estos grises Y aquella otra Pues los Por la ropa que trae Y aquella obviamente Los amarillos Entonces por eso dije No mejor así Pero si vean Están muy padres Very cool Están padrísimos Esos lentes O vienen esos Y vienen esos otros En amarillo Que también podría ser Para ella Pero bueno Vamos a calárselos A esta Porque su ropita También trae un poquito De amarillo Así que le podrían Ir bien a ella también Si vean Le dan un pop De color A su atuendo A su outfit Se le ven padres También So bueno Vienen esos Vienen los de corazón En gris Vienen esos redondos En amarillo Viene este El moñito este Que para esta otra Bueno venía un morado Y en este viene Un naranja Miren que padre Y me gusta como se le ve a ella Con su color de cabello Se ve padre Porque su cabello Es así como naranjita Ok Vamos a quitarle esto Y vamos a probarle Esta otra diadema Que esta Viene siendo la misma Que le dejé a ella En naranja Creo que no lo alcanzan a ver Ahí está Esta pues es el morado A ver Creo que se le va a ver mejor Si se la pongo más atrás Con un poco de cabello en frente Si Si definitivamente Vean que bonita Me encantó Estas diademas Se le ven súper bonitas A las muñecas Vean Es así Y luego Trae las flores Está bien bonito Me encanta como se le ven Estas diademas Espero que luego saquen más Dollar Tree Espero que saquen más O Mattel Espero que saquen más Me encantaron Estas diademas Están muy bonitas Y viene este collar Que en el otro set Venía en blanco Lo vas a ver ahí Y bueno Acá salió en azul Vean que bonito está En azul agua Es como de cadenita Muy cute Y este otro Es el último Y este es en un blanco Como aperlado También Al igual que aquel Es un blanco aperlado Y este creo que se le ve Súper bonito Vean como acá Está muy bonito Súper cute Súper súper cute Y bueno Vamos a ponerle Yo creo que los lentes Estos carices Se ve genial Ahí está Vamos a ponerla ahí Y vamos a poner Esto aquí Pero sí Creo que estos sets Están muy muy padres Para las muñecas Les digo Estos los puedes encontrar En Dollar Tree Fue donde yo los encontré Les digo Si batallé Porque fui a tres diferentes Y no los encontraba Hasta por fin En una Tuve suerte Y los encontré Pero por un dólar Creo que están Súper súper bien O inclusive puedes agarrar Si no encuentras Como que los dos diferentes Puedes agarrar dos iguales Y a lo mejor puedes pintar Algún detallito Para hacerlos ver diferentes Como por ejemplo Estos Si tuviera dos iguales Podría pintar a lo mejor Unos con el blanco Blanco alrededor O negro alrededor Y ya serían dos lentes Diferentes Déjenme saber Si les gustaría Que hiciera eso En cámara Creo que a lo mejor Podría transformar Algunos de estos Accesorios Para hacerlos ver Un poquito más reales Darles un poquito más De color Creo que se verían padres Aunque así están preciosos Aparte por un dólar Están súper bien Aparte son originales De Mattel Pero Creo que Creo que Poniéndoles algunos Detallitos de pintura Se verían Extra padres Pero déjenme saber Qué les pareció Les quiero mucho Les mando muchos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su accesorio Favorito en esta ocasión Para mí Definitivamente Las diademas Las diademas Estas de flor Creo que están Súper bonitas Y ahora sí Que no tengo favorita Entre la naranja Y la morada Porque creo que Pues obviamente Depende del outfit Se van a ver Muy padres Este Los colores Pero Pero sí Estas diademas Fueron definitivamente Mis favoritas En esta ocasión Pero bueno Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito